a los pies del maestro anticipar el conflicto el traidor les había dado esta contraseña al que le dé un beso ese es arréstenlo y llévenselo bien asegurado tan pronto como llegó juda se acercó a jesús rabí le dijo y lo besó entonces los hombres prendieron a jesús marcos 14 44 al 46 nuestro señor les dijo a sus discípulos en este mundo afrontarán aflicciones juan 16 33 y explicó que esto quería decir que los hombres los expulsarían de las sinagogas si que llegaría el momento en que aquellos que los mataran pensarían que estaban sirviendo a dios asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en cristo jesús segunda de timoteo 3 12 la oposición del mundo no está confinada a la persecución sino que a veces toma la forma aún más peligrosa de la adulación se ofrecen anzuelos agradables y se utilizan encantos para alejar al creyente de su señor el mundo ha herido a muchos penosamente cuando los ha saludado con el beso de judas en sus labios y un puñal en la mano derecha con el cual matar el alma pobre de aquellos que ignoran las artimañas del mundo este es un problema lastimoso bajo el sol que los hombres son falsos sus palabras más suaves que la mantequilla pero por dentro son espadas desenvainadas esto a menudo sorprende a los cristianos jóvenes ellos imaginaron que ya que los piadosos estaban fascinados con sus encantos todos los demás estarían igualmente complacidos tropiezan cuando descubren que se habla mal de su bondad hay algún recluta primerizo entre mis oyentes dejen que aprenda que ser un soldado de la cruz significa una verdadera guerra y no una pelea falsa él está en territorio enemigo y llegará el momento en que como veterano de guerra se sorprenderá si pasa un día sin conflicto o es capaz de envainar su espada durante una hora y